Hola amigos, estamos de vuelta en Wind Waker. Y amigas, sobre todo amigas. Cuartos jugadores y cuartas jugadoras. Antes estábamos allá abajo. ¿Cómo llegamos acá arriba? Caminando, bien, secreto. Pusimos un teleport. Usamos un portal. Dale güero. Sí, estabas explicando güero. Te queremos ver güero, te queremos ver. No hay tercer calabozo en este juego. Se me olvidó cuál era la razón, como que me gustaría... Tú lo dijiste, tú lo dijiste. Creo que como que lo tenían hecho incluso, pero... Era malo. O como que no... No, era muy repetitivo. Puede ser, ¿eso era? Era muy repetitivo, entonces lo quisieron sacar. Eso me dijiste tú la otra vez. ¿No lo cortáis? Sí. Bueno, cualquier sea la razón... Esa noche en la cama... Ey. Ya, y aquí está... Yabu, 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 Yabu. No, 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 no. Jabón. No, esto es primero... Jabón. ¡Oh! Cuidado, buena botella. ¡Ey! Hola. Ah, se formaron una hada... Menía. Era más sexy cuando estaba en el Green of Time. Sí, de hecho estaba pensando en lo mismo, como... Parece que no me gusta mucho. Sí. Yo traigo un cosplay de la hada y... ¿Sí? Bueno. ¿Sí? 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 ¿Le entra ahí? No le entro... ¡No a esta! ¡Eh, me rupié! Esto es muy útil para después. ¡Sí! Porque después hay que tener muchos rupíes. ¡Eso nomás! No, esto es lo importante. ¡Noooo! ¡Tráfico de as! ¡Ah, estoy llorando! Y ahora, antes de que la bote sin querer... Cambiarse de cosa. ¡Bien! Sí, la vez pasada la usaste... Sí. Como que llegué y bien... ¡Lo tengo! Ahora... ¡Ahora no lo tengo! ¡Vean este excelente truco de magia! ¡Ahora no lo tengo! Cuidado con los jamones, gordo. ¿Los jamones gordos? Sí, que son como jamones. ¿Son jamones? Pobres jamones. Eran personas, ¿no? Deben tener buen jamón. Sería como jamón caramelizado. Mmm, que rico. Caramelizado. Jamón suan. Jamón de pavo. ¡Oh, oh! ¡Ah! Muy tarde. ¡Uaaaaaah! ¡Qué onda el bass jumping, perra! ¡La acabó! Toda la semana practicando ese salto. Muy extremo. Te pusiste un buen parapente. Ella, mierda. ¿Solo porque me agrada que esté dando vueltas este hotel? ¿O que me vuelve...? Vamos a arreglar. ¡Por qué habla! ¡Dos cartas! ¿En serio? Y te la escupen encima. Como con saliva. Ah, tenis bombas... Ahora pude comprar bombas después de que ya te las robes. Él es bacán. Y un... Beetle chart. Ah! Ese es el vendedor ambulante que me sigue a todos lados. Ah, él... ¡Él te está escribiendo cartas! Pero si está acá. ¿Por qué no...? Sí. ¿Por qué no te dice directamente? ¡Ey! Estuvo cagando Un ripi Esto es de parte de la casa Un ripi Esa seguro tenía antes Es una bomba Aquí nos vamos a ganar lo más OP De todo el juego Oye, sí No, la vieja está muriéndose Abuela Chan Abuela Chan Abuela Sama La abuela tome su sopa reponedora Abuela Lo usaste en ti mismo No, no, no Ya, ya, ya que bueno Abuela, abuela, abuela Aquí se muere Abuela, 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 abuela Abuela, abuela Más calor Pobre vieja, se le fueron los dos nietos Mira, allá atrás estoy Sí, bumb Un selfie ¿Y qué pasó entonces? Buenos tiempos Juan ¿Qué le pasó entonces? Estaba como muriéndose ¡Wow! ¿Y esto? Te recupera todos los corazones y puede usarse dos veces Es lo más OP que hay en todo el juego Se lo va a guardar para Ganondorf supongo ¿no? Ganondorf, perdón ¿La poción de la abuela? But don't do anything reckless ¿Y ahora? Muérete Una foto con la foto ¡Selfie con la abuela! ¡Selfie con la abuela! Típica abuela que no cachan y la foto con la abuela ¿Qué está pasando viejito? Chava con buena abuela Oye, oye, oye Pobre abuela, mi abuela Buena abuela Deja que te cuente para que tú veas a darle trabajo y un poco de la escuela Esa es la canción de Vicocet Mi abuela ¿Era Vicocet? Mi abuela Era como un rap de los noventa Era prísimo No, no era mala Era prísima Mi abuela Me gustaba una historia que iba a ir a la casa de su abuela Y la abuela le decía No puedes salir a apariciar No puedes salir a apariciar los jueces ¿Qué te crees? Y lo cativás Y me hacía sopa de espárragos No voy a decir No sé Ya, aquí uno podría como gastarse el tiempo tratando de matar al... Ah no, aquí uno aparece ¿Y ese cañón desde cuando lo tenemos? Si, desde cuando tenemos cañón Ahora te dije Venía incluido Era un pack Venía con el bundle Lo que pasa es que lo pedí en China En el DLC Venía con el DLC Hay una... Hay una... Una foto Un meme Que decía como... ¡Videojuegos antes! Sería como el gallo con un control Y decía como... ¡Eh! He desbloqueado todos los personajes Y logros y trucos en el juego Y era como... ¡Videojuegos ahora! Y salía el mismo año Pero en vez de con un control Con una tarjeta de crédito ¡Ah! Voy a desbloquear todos los personajes Y juegos y secretos Gracias EA Gracias... EA Ubisoft Eso sonó a que hicimos algo importante Bueno, la cosa es que nos acabamos de pasar el tercer dungeon Si, muy bien ¿Verdad? Te juro Eso fue... Eso fue el tercer dungeon O sea, originalmente aquí tú entras ahí Y había un dungeon Y ahí te rescatabas ahí al... 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 Y ahora solamente está ahí Y más encima era en tu casa Era en tu casa esto Como en tu patio pues Si, ahí está Es como el... Los japoneses también tenían esta cuestión de... Tienes que tener una linterna delante Pero la punta Tienes que rescatar un... Zapfish Ay, nos está hablando en hebreo casi Nos está traduciendo el... 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 El bote... Ah, ahí está... Ah, ya... Gracias... Gracias Rey Para algo que sea útil Lo mismo voy a decir Lo ver es que no... No traduce... El buen responde, cachai... Entonces como que asumir lo que el otro dijo Porque el buen respondió Claro Es como Han Solo con Chewbacca Claro, eso La tercera era linterna Ah... Si... Es que si... Me suena que... Me suena que si... Esto era como... Se lo dieron nomás Como ya... Chao Si... Si era por... Yo jugué este juego hace tanto tiempo que no me acuerdo de nada No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Me acuerdo de subir un poco Me acuerdo que era super bueno Bueno... Ya estamos Oye, ¿y no podemos entrar a la boca del pescado? Piense lo mismo Piense lo mismo Como... El mejor dungeon del... De la arena El mejor Me había encantado ¿En serio? Si Ahí está esa hueá de un palo por largo Si... Como estar... Como estar adentro de una cuestión Y que hay cosas de carne Si, eso... Eso era entretenido Como... Como la idea Si, la idea Las paredes eran de carne Y salía sangre Claro Pero era como... Era filet Era como... Que te viste excitado Ah, si me encantaba Si, me encantaba Si, tal... De hecho lo ponía Y ponía mi computador Ya... Dejalo ahí Va... Bien, y ahora... Tenemos tres... Ahora nos damos vuelta al juego ¿O no? Ahora vamos de Ganondorf ya Claro Invoquemos a Shenlong Y le pidamos que mate Ganondorf Listo 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 Ay, qué gracia No, pero Shenlong no puede matar o así Rescate a nuestra hermana Ah, bueno... Que reviva... Krilin Porque... Y a Yamcha Quiero que revivas a Krilin Y a Yamcha Hay una foto... ¿Cómo ya? Es como la quinta vez que me pedís lo mismo Ya, bueno... Te vas con dos por uno Hay una foto que hay en una página De todos los chicos Salía un personaje de Dragon Ball Z Y como arriba... Un montón de todos los villanos que había matado Todos los gallos que había matado, ¿che? Ya... Y como que ya está Goku encima de un millón de gallos Y después está... No sé... Vegeta arriba de otros altos gallos Y Piccolo arriba de altos gallos Y de repente salía Yamcha y estaba como solo Jajaja Nada, pues Si Yamcha no había hecho nada, wey Caca, wey Incluso en la película que era como el pico Yamcha era un pésimo Pobre Yamcha Bueno, y ahora más... Si fuera un personaje que lo veía real Si fuera con monitos reales Sería interpretado por el... Por el actor de Faramir ¿Cómo se llama? No... ¡El de Ned Stark! ¡De Boromir! ¡De Boromir! ¡El de Ned Stark! El mejor actor... Ahí está el remolino que estuvimos buscando en todo el capítulo Pero ahora no sirve de nada El mejor... El actor que sabe morir mejor Y de hecho lo mejor es esquivarlo Porque... Si es que me acerco mucho... Vamos a... ¿Cómo se llama ese actor? No sé, bro Sabe morir muy bien Sabe morir muy bien Tiene una cara de agonía impresionante Incluso después de que hay como 10 flechas Se ganó... Se ganó un Oscar por morir ¿Se ganó un Oscar? No... Todo eso podría ser porque el chón de los niños se ganó como... ¡No! ¡Dos up! ¡Ah! ¡Oh! ¡Frooky! ¡Foolish! ¡No! ¿Por qué te acercaste, tonto? ¡No! Espérale, espérale, espérale el cañón No puedo ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Interrumpiste mi hechizo! ¡Ah! Ojalá que no tiene una isla buena él ¿Estamos lejos? ¡Oh! ¡Estamos al lado! ¡Eh! ¡Llegamos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, quedamos muy bien de hecho ¡Ah! ¿Quedamos bien? O sea... No es la mejor locación de la historia, pero... ¿Pero es la misma parte antes o otra? Es igual de cerca que el que estábamos antes Ya Pero si, nos mandó... ¡Somos indiferentes! ¡Claro! No es tan terrible No dice por qué el tiempo nos va mirando ¿Qué se cree? Bueno, para que después lo van a tener que mirar de nuevo en un rato de mano ¿Qué se cree el rey sapo? ¡Sois terribles sapos! ¡Sapos! Están en una nube, está bueno Sí, había otro también que estaba como en una nube antes, ¿no? Pero era como azul ¿O era el mismo? Sí, es que es el que nos dio la canción del viento Y este nos daría la canción del tornao Si pudiéramos matarlo, pero no podemos matarlo Me gusta, me gusta el diseño O sea, tú matáis un dios para... Esto es como Final Fantasy Matáis un dios para ganar un poder Es que no es matarlo Eh... Robárselo Pegarle hasta que casi muera Y para que nos dé su poder ¡Steel! ¡Steel! Típico como hay que chavos que pasearte un juego Como que casi lo matáis Y el buen dice como ¡Oh, reconozco tu fuerza! ¡Sí! ¿Cuánto matáis que es de que llego? ¡Has superado la prueba del valor! Lo peor Lo peor sería el jefe final de un juego con eso Como que Veo que ya Estás muy lejos y me ganaste Eh... ¡Rescata a la princesa! ¡No! Y lo peor es cuando tenís que hacer eso como 7 veces Hasta que al final La novena ya lo matáis En verdad Es como siempre a punto de matarlo y como que se corre Eso es como... Eso es como Ocelot de Metal Gear Básicamente Ah... Y este es el... Revolve Este es de la primera esfera La primera esfera dro ¿Y por qué no hicimos esto antes? Porque no nos queda de camino Y se conectan las 3 estrellas O sea las 3 estrellas ¿Estamos cerca de la otra esfera del dragón? O... O sea... Cerca... ¿A qué te refirís? Cerca 2 cuadrados 2 cuadrados Menos de 3 2 cuadrados El tiempo en cuadrados Si Si ¿Cuántos cuadrados nos quedan? Oye... Oye... Ya le dimos al siguiente Y si es que... Y podemos calcular cuánto tiempo es Aproximado Y ahí podemos ver si es que tenemos opción de ir al tercero o no Pero... O ahora está haciendo una regla de 3 La próxima vez que alguien me pregunte Oye... ¿Cuál era E? No... 7 cuadrados para los 10 círculos ¿Qué? Imagínate decirle eso a una persona, amor No... Tienes Wind Waker Claro... Y le hacís perder como 5 cuadrados de seguridad ¿Qué es Wind Waker? Cabo... ¡Buena! ¿Qué es Wind Waker? Juegalo y vayas a poder saberlo ahora que es imbécil No, es muy hipster ese juego ¿Qué tiene hipster? ¿Este juego? Sí Todo No, no tenemos una batería Miiverse ¿Es Miiverse? No No se ve, po No lo puedo mostrar a ustedes Ah, bueno Ah sí, solo en Gamepad Sí, solo en Gamepad ¿Cuánto jugó ahora no la puedes ver nunca? Buuuh Era de hecho un mensaje de una mina desnuda Era un Snapchat Era un dibujo de Zelda desnuda El premio final No era nada ¿Qué era? No era nada 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 Buenas votos Pero perdimos la cuenta del tiempo Perdimos un cuadrado De círculo Gracias amigo que mando el Midas De triángulo De polígono De hexágono Nooo Aléjate Primera vez que el Nemo pone el clima Es un clima horrendo Si, es época de huracanes No se puede calcular la distancia Dicen que me pone en obstáculo en el camino Maldito El demonio Siete leguas Cuanto es una No, se usan nodos Nudos Millas marinas Millas náuticas No, leguas es una hora andando a caballo Si, de hecho depende del lugar Depende del lugar? Si, si esta en España es como 4km Si esta en Araya Salvidas es como 6 Claro porque los caballos eran mejores Si, no en serio Y tu sabes porque se llama la legua El barro y la legua Porque? Porque queda una legua del centro de Santiago Ah, bueno Si eso que queda al lado Es como que te tomais la gran avenida Y llegais 10 minutos Nuestros caballos eran burros Nuestros caballos probablemente eran como de Si, muy lentos Nuestros caballos eran burros Oye, entonces ¿Alcanzamos a hacer la tercera o? Yo creo que lo que podemos hacer para comodidad de nuestros cuerpos pobres No, dejemos uno aquí porque la tercera está aquí No, pero dejemos uno aquí el capitulo Y para el próximo capitulo vamos a aparecer en la ultima isla que nos queda Ya Proximo capitulo entonces nos da una vuelta el juego Wuuu No, en serio? No, en verdad que crees que termina ahí? Ya juntamos las tres esferas Ya tenemos las tres esferas En el WinWake HD Que ahora está casualizado Esto es el más fácil Que mentira Normalmente es justo a tres esferas Tenían las tres esferas Ah, ahora tienen que hacer que Eh Dejamos lo pareciente de oídolo Nos vemos Chao